¿Habéis visto cómo cambia esto con la batería, no? La batería mola, ¿eh? Vamos a darle un aplauso a Carlos Vudú, que va a subir conmigo a cantar Conductores Suicidas. Muchas gracias. A mí Joaquín Sabina me enseñó una cosa muy bonita, en la gira que hicimos con los Rodríguez. Joaquín le dijo al manager delante de mí, aquí no hay teloneros y artista, aquí se comparte cartel solamente. Por eso los Rodríguez y Joaquín Sabina salían siempre los carteles con la letra del mismo tamaño. Joaquín dijo, no hay teloneros, no hay artistas, se comparte cartel. Compartimos cartel Carlos Vudú y el señor. Te la vas a cantar tú, ¿eh? Por listo. Unas atlas. La cantamos todos. Ya sabéis que es un homenaje a Manolo Teno. El tramposo mayor del reino. No voy a negarte que armas que al estilo, te has patentado un modo de andar. Sin despeinarte por el agudísimo filo, de la navaja de esta espídica ciudad. Se habías hacer turismo al borde del abismo, pero creo que de un tiempo a esta parte, te has deslizado al lado marrón. Tú, que eres un maestro en el difícil arte, de no mojarte bajo un chaparrón. Buscando en la basura un gramo de locura. Dime que es cierto que ya nunca escribes, que has empeñado el reloj de Raquel, que en tu corazón ya no hay quien lo motive, que has perdido siete kilos en un mes. Como te has dejado llevar un callejón sin salida, el mejor dotado de los conductores suicidas. Como te has dejado llevar un callejón sin salida, el mejor dotado de los conductores suicidas. No es asunto tuyo, me dirás y punto, pero reconoce que es duro aceptar. Que no hay ser humano que le eche una mano, a quien no se quiere dejar ayudar. Y búscate la vida en dirección prohibida, pero no impedirás que levante mi vaso. Esa gente por tu mala salud te invita a brindar. Muerta la amistad sabe igual que el fracaso, y a los dos nos gusta el verbo fracasar. Así que tú ni caso, o no agobiarte paso, de hacerte las cuentas de las papelinas, de que no te fíes ni Rafael del Parc. De que vendas chapas en ciertas esquinas, de que te conozcan en cada hospital. Como te has dejado llevar un callejón sin salida, el mejor dotado de los conductores suicidas. A ver vosotros. Como te has dejado llevar un callejón sin salida, el mejor dotado de los conductores suicidas. Como te has dejado llevar un callejón sin salida, el mejor dotado de los conductores suicidas. Para los Mucha envidia me ha dado. Qué maravilla. Grande, Carlos. Gracias, querido.